Música Hey que de nuevo bandera de Youtube Yo soy MarioTek y bueno en este video del dia de hoy Vamos a ver por fin el resultado Del ganador del sorteo de los 5000 suscriptores Por unos Apple Earpods Que subió al canal El dia 18 de mayo Del 2014 y Finalizaba hoy domingo No, hoy, bueno Hoy si domingo 25 de mayo del 2014, de hecho aquí estaba Vigencia del sorteo, inicia domingo 18 Finaliza 25 de mayo Y bueno banda por fin vamos a ver el resultado Del sorteo y bueno para empezar Un saludo a todos los que Comentaron aquí en el video Todos los que dejaron su buena vibra Y lo mas importante Era el paso numero 4 Que decía de hecho paso importante En mayúsculas donde decía Escribir un tweet mencionándome Con el hashtag MarioTekSortea Y como conociste al canal Y bueno de hecho aquí les puse un ejemplo Este arroba tambor 010 Hashtag MarioTekSortea Y bueno hoy como conociste al canal Y bueno pues Vamos a irnos directamente A Twitter Ya estamos aquí en la página Del hashtag MarioTekSortea Ya está aquí todos los participantes Que están dentro del sorteo Para poder participar Para ir a la redundancia En el sorteo de MarioTekSortea Y bueno vamos a contarlos Me parece que eran 7 Ok son 1, 2, 3, 4, 5 Son 5, 6, 7 participantes Los que están dentro del sorteo De este Del MarioTekSortea Ya todos están Todos cumplieron con las reglas Como lo compartieron Blablabla Ok Aquí Lo importante es Hacerlo todo al azar Y recto O sea que Para eso Nos tendremos que ir a la página De alazar.info Generador de sorteos Y bueno Como funciona esta página Les voy a explicar Aquí en este cuadro Cuadro blanco Van a ir todos los nombres De los 7 participantes En número de premiados Pues obviamente Nada más va a ser uno Porque nada más hay un Hay un Son unos Apple Earpods Nada más son unos Y para ver Al ganador Le vamos a poner En las opciones Le vamos a poner A la opción de enviar Para que nos de El ganador Este Directamente Ok Vámonos Este A una cámara rápida Y bueno banda Una vez que ya tecleamos O ya copiemos Y pegamos Todos los nombres Del canal De los participantes Que están Dentro del concurso Son 1 2 3 4 5 6 7 Ok Son 7 Son 6 7 Los participantes Ok Ya estuvo listo El número de premiados Es 1 Ahora solamente Queda darle En la opción De enviar Para que nos de El resultado Del ganador Ok Vamos a darle Para ver Quien sale Sorteado En este sorteo De los Apple Earpods De los 5.000 Suscriptores Y el ganador Es Ok No nos dio Ganador Al parecer Ganador Soy yo Porque no da Ganador Vamos a darle Atrás A ver Vamos a poner De nada más Aquí 1 Ya tenemos El 1 Aunque ya está Todo perfecto Vamos a darle En la opción De enviar Y el ganador Número 1 Es el concursante Miguel Ángel Vamos a irnos A lo que es El Twitter Y bueno Es el Pues era El concursante Que tuiteó Al último Vaya suerte Que tiene El chavo Y tuiteó Nada más Y nada menos Que hace 23 horas El 24 De mayo Del 2014 Y bueno Banda Pues vamos A irnos Al Twitter De Miguel Ángel Para ver Que nos siga Ok Aquí aparece La Es el Anuncio Donde Donde parece Que ya me está Siguiendo Es de Guanajuato México Desde Guanajuato Ok Vamos a irnos Aquí Hasta el Tweek 22 horas Estamos Sobre Es Meotex Sortea Y Lo conocí Por sus videos De aplicaciones Y bueno Aquí está Me parece Que aquí está El video Vamos a irnos A detalles Del tweet Para ver Que sea El video Ok Aquí se ha sorprendido Sin comer Suscriptores Este Retweet Mío Ya saben Que a todos Les di Retweet Y bueno Banda Pues aquí está El ganador De los Apolir Post Miguel Ángel Y bueno Banda Espero que Bueno Banda Espero Miguel Ángel Que se ponga En contacto Conmigo Mediante Este Un tweet Diciéndome Para que yo Lo siga Y ya nos Pongamos De acuerdo Como Su dirección De envío Y todo lo demás Para ver Todas las opciones De envío Y que nos manda Una fotito Ahí no Con sus Este Con sus Apple Earpods Y bueno Banda Pues no se desanime Recuerden que Si siguen Apoyando Y si siguen Viendo los Videos Más Este Muy pronto Estaremos sorteando Otros Earpods De Apple O a lo mejor Otra cosa Más buena Esto Depende Recuerden que Todo depende De su participación En el canal De su apoyo Y que compartan Los videos Pero obviamente Está Y bueno Banda Pues ya saben Yo soy Myrotech Una felicitación Al ganador Miguel Ángel Por su Por su Apple Earpods Y de igual manera Una Este Muchas gracias A todos A todos Los que cumplieron Y comentaron Y usaron En el hashtag Myrotech Igual no manda Ya saben Que yo soy Myrotech Y nos vemos En un nuevo Próximo video Bye Incoming call From Metro No No No